El Poder Judicial por medio de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima decidió programar las audiencias del juicio oral contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo, para los próximos 21, 26 y 28 de septiembre del presente año. Cabe señalar que la sesión se llevará a cabo a partir de las 2.15 pm. De acuerdo a lo señalado por el PJ, en las audiencias se continuarán ofreciendo las pruebas y el Ministerio Público quedará listo para formular los cargos contra los procesados. Como se recuerda, el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Asimismo, la Corte Suprema Nacional de Justicia Penal Especializada informó a inicios de agosto del presente año que el juicio oral en contra de Toledo Manrique se llevará a cabo en septiembre por el caso interoceánico. Es preciso señalar que la solicitud de la Fiscalía es que a las personas cuestionadas por actos ilícitos, tales como el expresidente Toledo, Fernando Camet Picone y José Castillo Diboz, se les dicte 20 años y 6 meses de prisión. Asimismo, que a Sergio Bravo Orellana, Abraham Dan y Alberto Pasco Font se les impongan 9 años de cárcel y a Gonzalo Ferrero Rey un total de 11 años y 6 meses de prisión. El expresidente Toledo y Eliane Karp continúan cumpliendo prisión preventiva luego de que el Poder Judicial dictara dicha medida contra ambos. Y aún Eliane Karp continúa en el extranjero. Esto fue lo que informaron señores. Para cada día enterar de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!